Hola Libra, te doy la bienvenida a mi canal, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a ver cuál es tu horóscopo para esta semana, qué es lo que nos dicen las cartas. Vamos allá, respecto al amor, respecto al trabajo, la salud, todo lo que las cartas nos quieran decir. Bien, la carta del colgado, es tu energía principal, y aquí me salieron dos y las vamos a dejar. Uy, la mente y el apego al pasado, ay, 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 cómo estamos. Bueno, veo que las cosas llevan sin moverse bastante tiempo, que puede que tengas un poco de problemas para hacer que las cosas avancen, sientes que te estás sacrificando por personas que a lo mejor no merecen la pena, estás en un momento en el cual te estás replanteando un poco tu vida, tu forma de hacer las cosas, tu forma un poco de todo. La carta de la mente y la carta del apego al pasado, claramente me están hablando bastante de tu parte emocional, de que estás muy apegado a ciertas cosas del pasado que han ocurrido y que ya no están en tu vida. También me habla de duelos, de pérdidas, de situaciones que no puedes superar, que siempre están en tu mente ahí como un ronrón, que no puedes dejar de pensar en ello. También me habla de que hay ciertas personas en tu vida que ya no están en ella, o que parece que ya no estén en ella y que hayan dado un paso hacia el pasado, y que están ahí todavía pensando y acordándose de ti. Es decir, aquí veo reciprocidad de sentimientos, reciprocidad de pensamientos, y veo muy marcado que tanto tú como alguna persona de tu pasado, ahora mismo veremos si las cartas nos pueden decir algo más sobre esta persona, pero lo que sí que estoy viendo es que no podéis avanzar, estáis como perdidos en el pasado, sumidos en los recuerdos, no sabéis cómo continuar esta situación porque yo creo que ambas partes aquí están en un momento de duelo, sobre todo, es un 5 de copas muy fuerte que me dice que no habéis podido todavía superar ciertas rupturas, ciertas situaciones, ciertos dolores de vuestra vida anterior, pasada, puede ser en lo romántico sobre todo, estoy viendo aquí mucho amor, pero también estoy viendo en relaciones de familia y en relaciones de amigos, también podría ser, tómalo si te resuena. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, pero como tu energía principal veo soledad, tristeza, veo mucha mente darle muchas vueltas a la cabeza, hay veces que no puedes más de tanto que piensas y como que te gustaría a veces dormir un rato y no pensar, pero incluso en los sueños te aparecen ciertas cosas que no te gustarían, que aparecieran. Bueno, los enamorados, aquí tenemos un cariz muy fuerte de amor, una situación, me está hablando esta lectura de mucho amor, de algo que se quedó en el pasado y yo creo, fíjate, me salen los enamorados el 4 de bastos y el 9 de copas. Lo que estáis echando de menos en muchas situaciones que me estáis mirando es una relación estable que tuvisteis, que tuvisteis casi todo, estuvisteis a punto de tener el máximo, pero que pasó algo por el camino, como que los enamorados me hablan de que hubo una toma de decisiones errónea, de que alguna de las dos personas también tomó una decisión que no debía, se equivocó en ese momento y esta situación de pareja o de compromiso que podía haber sido estable, pues se quedó un poco por el camino. Yo siento que esta persona sigue con los sentimientos como eran, porque los enamorados y el 4 de bastos me hablan de sentimientos puros y completos. El 9 de copas lo que me está diciendo es que ahora mismo esta persona está en una situación que piensa que tiene el control de su vida, que piensa que para qué moverse si ahora mismo las cosas están como están y no puede hacer nada. Es como que es alguien que se rinde bastante rápido o como alguien que no pelea y que prefiere quedarse tumbado en el sillón haciendo lo que tenga que hacer antes de dar un paso para defender esta relación que tanto fue, porque aquí yo estoy viendo que esto ha sido una conexión como de estas que no existen en otros, es como que es de película un poco, hay veces. Vuestra vida ha sido un poco de película, entre idas y venidas, situaciones así. El 8 de copas, bueno, y el 7 de espadas. Siento aquí, como vuelvo a decir, como he dicho antes, irse de un lugar con sentimientos, con el 8 de copas. Cuando alguien se marcha, no mira hacia atrás, pero se deja el corazón lleno. En muchos casos me habla de irse rompiéndole el corazón a otra persona o de incluso esta misma persona se rompió el corazón a sí mismo mientras se fue. Y el 7 de espadas me habla de situaciones de traición. Es como que a ti esto te ha sentado como una traición de estas grandes que no vas a poder perdonar. Muchas veces piensas que si vas a poder perdonar a esta persona, porque sabes, tú siempre has sabido que esta persona ha tenido sentimientos por ti, pero que haya hecho esto a ti es como que te ha traído, te ha clavado, te ha clavado un clavo que no se te marcha. Y esta situación pues lleva así ya un tiempo y por eso veo que estáis ambos anclados en el pasado porque esta traición ha costado de superar y cuesta de superar. 5 de copas, otra vez me sale el duelo, la carta del duelo y de la pena y de la pérdida. Duelo por esta estabilidad que se rompió, por estos proyectos de futuro que teníais, por esta situación de querer y al final no poder, ¿vale? Porque aquí se ha quedado todo en un quiero y no puedo con esta persona. Repito, para las personas que estáis en esta situación, esta persona ahora mismo te está echando muchísimo de menos. Ahora mismo que estamos viendo la energía, no puede seguir hacia adelante porque tiene la mente muy cargada. Y aquí tenéis una conexión que ambas personas sentís exactamente lo mismo. Ninguna da un paso porque realmente pensáis que debe ser la otra persona quien lo dé este paso. Y así es como os quedáis un poco en la inopia. Se queda la cosa parada porque nadie hace acción. Bueno, personas ahora mismo, bueno, que estáis solteros o solteras, me están hablando de que llevas tiempo pensando. Aquí me veo muchísimamente, ¿vale? Estoy viendo mucha mente en ambas lecturas. Siento que estáis mucho tiempo pensando en qué tenéis que hacer para que esta persona ideal llegue. Tú no tienes que hacer nada. Tú tienes todo en tu mano. Me habla aquí de que eres una persona completamente perfecta. O sea, si ahora mismo pudieras tener una pareja, esa pareja pensaría que eres perfecta. El tema es que te ven un poco inaccesible. Inaccesible porque, bueno, tal vez pones el colofón muy alto, no te conformas con lo que sea. Siento que aquí tú eres una persona que tiene la vida hecha y que realmente sabes lo que quieres, cuando quieres, cómo lo quieres. Siento que en muchos casos las personas que no se acaban acercando a ti es porque te tienen miedo o porque tienen mucho respeto. Impones respeto. Yo siento aquí que, como sobre todo te veo la princesa de bastos, que se llama aquí, como te veo una persona energética, luchadora, fuerte, y muchas personas es como que se echan atrás con ello. Lo que sí que veo es que aquí puedes tener un signo de fuego muy interesado en ti y que quiera hacer un avance. A finales de la próxima semana veo que empieza a haber avances de esta persona. Es alguien que te ha visto, que te ha... Pues eso, ha visto cómo eres y le da un poco de respeto acercarse, pero está planificando ahora mismo con este 3 de bastos y el carro. Me dice que aquí, al final, con este mundo, viene una comunicación. Una comunicación probablemente por mensajes. 6 de oros, el 3 de oros y la sota de bastos. En el trabajo es una muy buena semana. Si estás trabajando, puedo ver mucho trabajo en equipo. Y si no tienes trabajo, veo que estás esperando también una respuesta o que pronto vas a tener que darle una respuesta a alguien y vas a tener que decidir rápido con esta sota de bastos. Siento que cuando te llega este momento, es como que vas a tener que decidir rápidamente. Atención, puede ser un trabajo que no sea lo que tú realmente estabas buscando, que no te dé el salario que quisieras, pero sí que tiene más adelante oportunidad de seguir avanzando. Es decir, puede que al inicio no te dé lo que tú estés buscando, pero más adelante sí que te da posibilidades de promocionarte en ese trabajo. Bueno, una última carta. Los sueños. Este es también un 6 de copas. Aquí la carta de la añoranza. Sobre todo he visto muy marcado el tema de añorar un pasado que se fue. También si estás soltero, añoras muchas situaciones también familiares, muchas personas que estáis fuera en otros países añorando a vuestros seres queridos. Veo situaciones que necesitáis abrazar a alguien. Y yo creo que esto es un sueño muy fuerte que tienes y que se te está haciendo recurrente durante los últimos meses, tal vez. Tranquilo, porque los sueños al final se cumplen. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un abrazo muy fuerte. Espero que te haya gustado. Si te quieres suscribir al canal, yo encantada de que estés por aquí. Un abrazo.